Desde el año 2016, la exportación de armas españolas ha llegado a niveles históricos, superando las cifras de los 4.300 millones de euros. Algunas de estas operaciones han sido identificadas con especial preocupación por organizaciones especializadas y colectivas de la sociedad civil. El motivo es que estas armas se podrían estar utilizando para cometer crímenes de lesa humanidad o para ser vendidas a países extranjeros con conflictos internos, vulnerando así la regla de oro del Tratado sobre el Comercio de Armas que ya ratificó España en el 2014 ante la ONU. Un ejemplo claro de lo que estamos hablando es el de ventas de municiones y armas a Arabia Saudí, que podría estar empleándolas en su conflicto militar con el Yemen. Otros ejemplos son países como Colombia, Turquía, Egipto o Israel por diversas vulneraciones de normativas internacionales europeas y españolas. Los requisitos para poder exportar armas desde España donde termina un organismo, las hindus, cuyas actas son secretas desde el año 1987 y haciendo uso del poder que le otorga una ley franquista. Es decir, que estamos ante resoluciones que son opacas, imposibles de supervisar y que permiten la violación de derechos humanos y además contravienen nuestros propios compromisos internacionales y nuestro propio ordenamiento jurídico. Por eso, en la comparecencia de la Secretaria de Estado de Comercio, cuando venga a presentar el informe anual sobre esta materia, pondremos esta problemática encima de la mesa y poniendo en el centro el derecho internacional y los derechos humanos frente a subterfugios para sortearlos. El año pasado, algunos partidos no quisieron señalar explícitamente estos casos de especial preocupación. Por nuestra parte, seguiremos anteponiendo nuestro compromiso con los derechos humanos, con la legalidad y con la transparencia en este tipo de ventas.